bueno vamos a arrancar vamos a ver de tiro resumo tengo muchas ganas de ver esto de hoy la película ya la vi eso hablamos la otra vez me gustó mucho incluso me gustó tanto como la el caballero de la noche la película ver es larga creo que es más larga de lo que debería hacer hay un par de momentos que pensás que va a terminar y no termina continua y es todo como una investigación policial que estuvo una investigación me hizo acordar acá a 7 explicados capitales tiene una idea de esa película también me gustó mucho la actuación de batman de el boludo este de crepúsculo y me gustó que batman sea tipo salvaje no es como un animal me gustó bastante de hecho no he encontrado a alguien que no le guste la película y que tenga fundamentos como para decir por qué no le gusta le estás rompiendo los huevos pero bueno pasamos a esto vamos a ver qué onda hoy alguien opina qué opina jorge pinarero mientras estás llorando un supermercado mientras estás haciendo grafitis mientras estás rompiendo vidrios mientras le estás rompiendo los huevos un pobre tipo hay alguien en la oscuridad observando sabe mucho oscuridad se ve una mierda es muy oscura la película en la oscuridad observando listo para cagarte bien a trompadas por eso hoy en te lo resumo sino más el batman así que al ataque está la historia de bruce wayne un huérfano millonario que hace apenas dos años que es batman y que va por ahí fajando gente para desahogar su frustración de niño rico que tiene todo excepto amor pero tiene todo tiene guita un mayordomo una baticuega unos lentes de contacto con el que puede grabar todo lo que ve un gancho que se engancha donde quiere un batimóvil y lo más importante que tiene es una super armadura lo suficientemente dura como para hacer rebotar cualquier tiro pero eso sí bastante fallero por la parte de disparan con la ametralladora que más ropa o sea eso te agujerea después para el acertijo bebe mucho de el juego del miedo es muy parecido al del juego del miedo las cosas que hace no me refiero suficientemente liviana como para que pueda pelear sin problemas yo puedo pero lo suficientemente liviana como para que pueda pelear sin problemas yo puedo aceptar la licencia poética ese chaleco antibalas mágico pero acá hay mucho un escopetazo en la cabeza y no pasa nada no salta ni una esquirla a lastimarle la cara hay acá se va la mierda o sea se dio la cabeza de lleno contra un puente o sea se puede ver que se la recontra da eso te arranca la cabeza y si no te la arranca por lo menos te quiebra el cuello y si no te quiebra el cuello por lo menos te bajo un par de dientes y si no te bajo un par de dientes por lo menos te lastima el labio pero el batman no a él no le hace nada mira ahí enterito que es todo lo y el batman tiene otro poder el poder de hablar muy lento y muy pausado a pesar de que lo que dice no es muy importante no tanta pausa para decir tenés muchos gatos el rey del suspenso un actor fantástico es un actor fantástico robert pattinson no se dejen llevar por estas escenas si no me creen miren good time y el faro ahí el amigo robert pattinson el faro había empezado a ver esta es muy buena película la había empezado a ver y no me acuerdo por qué la tuve que cortar y después no la retome esta no la vi good time alguien la vio good time debe ser buena película seguramente con la romper robert pattinson es un gran actor la cosa es que todo marchaba relativamente como lorto en ciudad gótica hasta que empieza a marchar relativamente como la mismísima mierda misma porque matan al alcalde y el que lo mata es el mismísimo acertijo que lo mata porque el acertijo es un extremo liberal que odia la casta política porque son todos corruptos como el alcalde que es corrupto justicia dos puntos que lo que cuando lo mata de un par de acertijos para que vayan descubriendo a quién va a matar después y el acertijo más importante es el rapza también saben que me hizo acordar con este tema de todo esto viste que el acertijo te dejaba todo un púzula y para resolver me hace acordar mucho al al zodíaco el asesino el zodíaco que fue una persona que insistió que era un asesino un asesino serial y también dejaba como pistas de hecho nunca fue atrapado y hace poco bueno hace unos meses se dice que se sabe quién fue que ya no está vivo no no sé pero me hizo acordar al al zodíaco también a jigsaw el juego del miedo qué sé yo está bueno igual el acertijo me gustó a quién va a matar después y el acertijo más importante es la rata alada es un murciélago es un pingüino es la rata paloma pero moriremos los dos no es fácil mira he practicado el rata alada eso es lo que hay que averiguar pero para eso les tengo que explicar que muchos muchos años atrás había unos narcos y uno de esos narcos debuchinó toda la policía para que los metan presos y así controlar él el negocio esa rata puede ser el pingüino personaje está al repedo en la película porque no suma nada su objetivo es protagonizar esta escena que la verdad está buenísima si buena escena esto es mejor que un salvapantallas de windows y anunciar la serie que van a hacer sus únicos objetivos en la película esta escena es interesante porque supuestamente batman una cosa que tiene la escena que la escena no es complicada no no es complicada pero no sé por qué la complica buscan los motivos como para complicada porque hay un momento que vas a ver que por ahí no entendemos mucho la historia después cuando con el final lo vas entendiendo no pero como que hay un momento que se complica la historia y no podía seguirle bien el hilo la filosofía de no matar gente pero acá seguro que murieron muchos y es responsabilidad de batman porque a él se le ocurrió perseguir al pingüino en medio de la calle lleno de gente otro que puede ser la rata alada es john torturro un mafioso re mafioso que anda en cuanto chanchullo ilegal haya en ciudad gótica parece que tiene un vínculo con el padre de bruce porque un par de años atrás a torturro le metieron un tiro y el padre de bruce lo ayudó y como si tres villanos no fueran suficientes también está gatúbela ella es amiga de una mina que desapareció y que está vinculada con la matufi y con el alcalde ese muerto ella quiere venganza y le pide ayuda al batman y el batman le dice y que se joda a tu amiga por ponerse a laburar de stripper no le queda otra le dice gatúbela siempre hay opciones le dice batman olvidándose que él tiene opciones porque heredó mucha guita como la están pasando espero que la estén pasando bien y si la están pasando bien les voy a pedir que le peguen una suscribida al canal y una me gusteada y una compartida y una comentada y que me sigan en twitter que tengo twitter y en instagram que tengo instagram y para hacer todo eso les regalo un consejo de virginia navos disfruten de la vida que es una aventura extraordinaria como diría vinicius de morales el acertijo sigue matando políticos corruptos como este fiscal corrupto que le pone una bomba en el cobote y le dice si decís quién es la rata alada te dejo vivir el rata alada y el fiscal corrupto bueno ven eso es re juego del miedo o sea a mi se me acorda mucho el juego del miedo todo esta parte eso es re juego del miedo ni en pedo si te llego a decir quién es la rata alada me matan igual así que la bomba explota y el batman otra vez es salvado por su armadura mágica el siguiente corrupto a morir es bruce wayne porque el padre también era corrupto porque contrató al turturro para que mate un periodista que estaba por develar un secreto familiar y como batman heredó la fortuna de su padre también heredó los quilombos y el acertijo le manda una bomba pero que te cuento que el que la abre es alfred y muere pero al rato nos enteramos que alfred porque supongo que su ropa también es mágica él está unos días en coma si esto es re cualquiera aparte de la explosión que hizo porque supongo que su ropa también estaba ahí nomás lo tiró no sé a un metro y medio bien es mágica y voló a la mierda o sea quién va a sobrevivir después de esa explosión encima es re bien viste o sea tiene un golpecito acá otro en la nariz pero está joya alfred creo que hubiera sido mejor que si moría alfred yo creo que hubiera estado más pierda que muera unos días en coma hasta que finalmente se despierta con cara de patinson y ahí alfred piensa para la concha tuya me explotó una bomba en la cara una bomba para vos por lo menos preguntame cómo estoy si quiero tomar agua si necesito que me acomode en la almohada pero no, no dice nada porque alfred es buen tipo y le tiene que explicar al pendejo caprichoso de Bruce Wayne que el padre no mandó a matar al periodista le dejó a Turturro que le dio un susto nada más porque el periodista estaba por contar que la madre de Bruce la mismísima Marta estaba loca cuando Don Wayne se enteró que Turturro mató al periodista le quiso decir a la policía pero Turturro lo mató a él y a Marta y recién ahí Bruce le da una mano a Alfred un tipazo un hijo de puta la ciencia de oro me saco no tengo sombrero pero me lo saco Bruce Wayne está re caliente imaginate Turturro le mató a los padres y Gatúbela también está re caliente imaginate Turturro le mató a su amiga y además es su propio padre entonces Gatúbela lo va a matar pero Batman lo apaga y le dice no lo mates hay que dejar que la justicia se encargue ah sos tremendo botonazo le dice Gatúbela terrible cete la peor combinación de todas formas Gatúbela entiende que la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena como diría Vinicius de Moraes entonces a Turturro lo meten preso pero 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 el acertijo lo mata meten preso el acertijo y listo y así concluye este episodio no 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 eso terminará porque faltan como 40 minutos todavía no si es verdad cuando llega a ese punto de la película falta así falta como 40 o 50 minutos por ahí a mi me sorprendió mucho el acertijo como es sin la máscara parece el típico nerd que se hace 50 pajas por día podría ser yo ese pero me impresionó un poco porque parece que no puede hacer un mal a nadie esta persona pero no no es así el acertijo también es huérfano como Batman pero el acertijo le fue mal porque es pobre y al Batman le fue bien porque tiene guita por eso el acertijo se hizo malo y empezó a matar políticos y además es youtuber hola buenas noches amigas y amigos bienvenido a la transmisión hay muchas personas que están preguntando cuál es la mejor manera para adelgazar saltar a la cuerda te ayuda bastante te ayuda muchísimo tiene una comunidad de seguidores con la que estamos lo más gracioso que yo vi cuando Dross habla de eso de cómo hizo para bajar de peso que habla de ir a correr creo que lo que él dice es que saltar la soga 10 minutos al día es muy bueno lo cual es verdad para bajar de peso es ideal o si no ir a correr así que yo tomé nota de todo ese directo que tengo que bajar de peso organizando una revolución y esa comunidad está formada por nada más ni nada menos ni nada más que 500 followers 500 nada más nada se puede organizar una revolución con 500 seguidores o sea si el acertijo hace eso con 500 seguidores entonces Messi que tiene 320 millones puede conquistar el mundo bah no importa el acertijo bueno ahí es un poco quiero molestar yo tengo entendido que él tenía un blog pero era como una página de internet por decirlo así tipo this web una cosa media rara y que eso gente que lo seguía era gente muy muy enferma o sea que realmente era gente que era capaz de hacer algo así por eso lo seguían al enfermo este una cosa sí entendí yo no sé si es realmente como lo acabo de decir pero es parecido a eso por eso más o menos se puede llegar a justificar que eran 500 seguidores sí pero 500 personas muy oscuras una revolución pero nadie sabe lo que va a hacer el Batman se mete en la casa a investigar y justo agarra el arma con la que mató al alcalde y ahí justo hay un policía que justo tiene un tío que es colocador de alfombras y justo le dice a Batman que ese objeto es un colocador de alfombras entonces todo el plan va a estar dibujado abajo de la alfombra piensa Batman y cagate de risa todo el plan está dibujado abajo de la alfombra está perfecto justificado todo encima igual medio tarde porque empiezan a explotar bombas por toda ciudad gótica se empieza a inundar todo y los seguidores del acertijo se van a matar a la nueva alcaldesa porque a pesar de ser pocos se suman todos demostrando que no importa la cantidad de seguidores importa la calidad como diría Inicio de Morales es verdad Batman se va para allá a tener la super batalla final el Batman contra el fandom del acertijo salva a ciudad gótica salva a todos se chapa a Gatubla pero Gatubla le dice todo bien Batman pero sos muy cheto para mi gusto y si nos ponemos de novio seguramente me vas a obligar a quedarme en casa haciéndote la comida y me vas a sacar a pedo si salgo muy escotada y ahora estás medio tranqui pero en un par de años vas a empezar con a estos negros de mierda que matarlos a todos el pobre es pobre porque quiere que vuelvan los milicos y si llegamos a tener un hijo lo vas a mandar a rugby y bueno ya sabemos cómo termina eso así que me ahorro todos estos quilombos y me voy a la mierda y a Gatubla se va a la mierda y el Batman también y en una escena eliminada descubrimos que el acertijo en Arkham conoce el Joker el tercer choque que hay en esta generación que ganas de romper pero este Joker es re turbio me olvidé de ver la escena eliminada la había visto pero antes de ver la película porque no sé la escena duraba 10 o 15 segundos no me expoliaba nada así que la vi total era una escena eliminada y la boca la tiene hecha mierda no sé por qué no la pusieron en esta escena tendría que haber estado Batman vs. Pornhub y se ve una batalla muy lechosa esa me parece capaz que ya pasó de modo el Joker del Juaco Phoenix capaz que no y no es tarde para hacer un resumen de su película así que si quieren el resumen del Joker digan en los comentarios nunca tarde para el Joker como diría Vinicius de Moraes como diría Vinicius de Moraes por lo pronto este video termina acá se acabó regale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao buen resumen excelente resumen buenas noches me gustó esta te gusta bueno si buen resumen está bueno está bueno entretenido la verdad que si habrá un comentario que destacar acá como diría Vinicius de Moraes nunca es tarde para el Joker si así que es y todos ponen lo mismo otro chupapeja que pone lo mismo otro más que pone lo mismo ¿por qué todos están poniendo lo mismo? por ahí es algo que me no, no sé estoy muy boomer para entender por qué todos están escribiendo lo mismo ah, claro todos están escribiendo lo mismo porque es lo que pidió él ¿no? qué pelotudo qué pelotudo que soy bueno, le doy buen video chau 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 ¡Suscríbete!